Eres consciente que ya no estás en este plano, en este plano terrenal, eres consciente de dónde estás ahora. Los que están aquí sepultados son miembros de tu familia. Los que están aquí sepultados son miembros de tu familia. Los que están aquí sepultados son miembros de tu familia. Los que están aquí sepultados son miembros de tu familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!